La Unidad de Prevención y Educación Ciudadana del 2º Distrito de Policía adelanta campañas preventivas para generar conciencia sobre las afectaciones que puede producir la pólvora, además de las sanciones que esta acarrea. Tengamos en cuenta que una lesión por pólvora son secuelas permanentes que va a tener un niño o una persona para toda la vida, entonces la recomendación muy especial para toda la comunidad es que no utilicemos la pólvora en esta Navidad y no empañemos estas festividades con un niño quemado o una persona quemada que va a tener una lesión para toda la vida, además que tienen unas consecuencias legales. El uniformado reiteró las sanciones que trae manipular, fabricar o vender pólvora. Aquellos personas que permitan que sus niños utilicen la pólvora y salgan lesionados con esta, podrían hasta llegar a perder la patria potestad de sus hijos. Serían inmersos en una investigación penal a la cual nadie quería estar ahí. El llamado es para la no manipulación de esos juegos pirotécnicos.